Tenemos un dispositivo que es el celular y con él podemos hacer cualquier tipo de cosas que pueden traernos un menoscabo. Cuando hablamos de agresión digital, hablamos del derecho al honor. Cuando usted a través de sus redes sociales o de la web empieza a difamar, a denigrar a una persona a través de fotografías que probablemente pueden ser hasta íntimas y mucho ojo con eso porque puede tener alcances legales. Excelente. Ahora bien, nadie toma en serio una agresión digital. ¿Qué podemos catalogar como agresión digital, licenciado? En primer lugar, hablar mal de una persona sin tener la autoridad porque creo que cada quien es libre de hacer de su vida lo que estime conveniente. Y algo muy importante, muchas personas de repente no hacen este uso del derecho porque tienen temor a ser expuestas y que de alguna u otra manera, por ejemplo, mi novia me pasó una fotografía íntima y entonces yo no quiero que se publique eso y que sea un escándalo legal porque se va a dar cuenta probablemente hasta mi familia, porque voy a requerir testigos, etc. Pero puede evitar que otra persona sea víctima de ese agresor que a través de las redes utiliza su teléfono para hacer daño. Perfecto. Lick, hay algo que yo le quiero preguntar porque esto sí es bien común. El poner comentarios en Facebook, en Instagram, denigrando, acusando, insultando, menospreciando a personas. Esto se ve casi que a diario. Alguien que no me pagó, un ejemplo, subo información personal, digo esta persona me debe o esta persona no cumplió o simplemente quiero porque es resentimiento social. Voy a poner un comentario sobre una figura pública y a mí me parece que esta persona y empieza una serie de insultos, de agresiones, de acusaciones, ¿esto también se puede considerar como agresión digital? Claro que sí. En los casos de las figuras públicas que tocaste es un tema muy importante. Sabemos perfectamente que sus redes son totalmente abiertas. Correcto. Y que cualquiera puede manipular sus fotografías. Sin embargo, cuando tú mencionas que ya es con una intención, probablemente puede haber existido un resentimiento, como tú mencionas, de una traición, de una infidelidad, pero no es la manera legal porque hoy en día también aquel hombre que se dedique a denigrar hoy por hoy a una mujer en cosas tan personales, pues obviamente va a ser sancionado a través de los tribunales contra la mujer. Y es muy importante que usted termine en buenos términos una relación o que sepa utilizar bien la tecnología porque le puede jugar a favor y en contra porque podemos ubicar a través del número de teléfono que usted ha enviado ese mensaje a nombre de quien está. Es decir, conectarla con la ubicación IP de la red Wi-Fi, en todo caso, en la cual usted se conectó. Entonces, es bien delicado que probablemente no va a haber en estos momentos el menoscabo, pero más adelante sí. La invitación está hecha para que usted en casa, si ha sido víctima de esta situación, pues pueda tomar las medidas legales a través de la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República. Lo que pasa hoy con las figuras públicas, licenciado, es muy común que crean cuentas falsas. Muchas personas, los famosos haters, y empiezan a crear cuentas fantasmas que uno, cuando uno revisa las cuentas, no tienen seguidores, no tienen fotografía, no tienen publicaciones, pero son cuentas que sirven únicamente para denigrar, para insultar, para agredir, incluso para levantar calumnias. Porque a una figura pública le pueden poner, una vez escuché de parte de un agresor decir, tú sos figura pública y por ende tenés que soportar todas las críticas que la gente te haga, porque para eso estás, estás expuesto al público. Y empiezan a poner difamaciones de decir cosas privadas, ocupar incluso nombres de familiares, la relación de esta figura pública, decir yo conozco tu infidelidad, y empiezan a levantar un montón de falsos. ¿Esto puede ser penado para esta cuenta falsa, licenciado? Claro que sí, porque recordar que para crear una cuenta necesitamos un correo electrónico. Y también vamos al mismo tema de verificar, obviamente, la parte IP de donde fue conectado. Y algo bien importante y algo que mencionabas, y también a veces es delicado, que cuando crean cuentas falsas empiezan dinámicas de donación de dinero que están pidiendo o que están rifando algo, entonces usted puede caer ya en esa etapa en una parte de estafa porque usted está quizás de buena fe o concursando en algo que no va a existir y que es un engaño. Entonces usted tiene que tener mucho ojo con eso. La mayoría hoy por hoy garantiza que las cuentas de las figuras públicas tengan un chequecito azul en donde la identidad es la legal. La famosa verificación para saber de que la cuenta es la original. Tenemos pregunta al licenciado, dice, buenos días, una pregunta al abogado. ¿Qué hago si una persona toma fotos sin mi permiso y las expone en sus redes? ¿Qué opciones legales tengo? Gracias por la pregunta. Bueno, sin duda alguna tomar las acciones legales para ver con qué fin ella o esa persona te tomó la fotografía. Obviamente puede acudir a la Policía Nacional Civil y otra cosa, la grabante es más delicada cuando alguien viene y fotografía a tus hijos o menores de edad. Es decir, que puede ser más vulnerable porque recordemos que ningún niño puede estar expuesto y andar sobre todo si no es familiar tuyo. ¿Qué pasa cuando hay una persona que graba a otra porque hubo un accidente y esta persona no respondió, quiso huir de la escena, no quiso hacerse responsable de algún percance que hubo? Y dicen, ok, mi herramienta va a ser tomarlo una fotografía y exponerlo para que lo puedan buscar las autoridades. Y hoy se ve eso. De que hoy alguien que ande discutiendo en la calle, alguien que cometa agresiones, alguien que pueda sacar un arma de fuego de manera deliberada, lo exponen y dan con su paradero ya sea la persona que lo está buscando o personas de autoridad. Esto es legal, licenciado, y la persona que es la que está expuesta puede remeter con otra persona, es decir, tú me subiste y eso también es ilegal, porque aquí entra un... Un dime que te diré. Exactamente. Sin duda esta es la otra cara de la moneda porque sabemos que la agresión ya fue física y fue en vivo. Fue un daño, como tú mencionabas, un choque, un golpe, una amenaza. Entonces creería yo que la parte que hizo o provocó este acontecimiento no tendría la solvencia moral ni legal de poder decir que va a tomar acciones judiciales porque prácticamente está atentando probablemente con una persona, porque estamos expuestos en la carretera, a que cualquier persona venga porque la conducción temeraria no solo es que yo tome, sino que también que te insulte, que te saque un arma de fuego, un arma blanca. Entonces mucho ojo con eso y muchas precauciones para que no seamos víctimas de esta agresión. Perfecto, licenciado. Hay... Para que no se oiga muy crudo, muy duro. ¿Hay cárcel? ¿Hay alguna pena? ¿Hay alguna sanción para este tipo de personas, para este tipo de agresores digitales? Casi siempre es una sanción económica y no sé si recuerdas a veces en la farándula mexicana se da de que tenés que hacer una disculpa pública y a veces por medios electrónicos donde obviamente fue porque hiciste un comentario fuera del lugar que probablemente llevó ese menoscabo a tu grupo familiar de un pasado que probablemente no conoces y que la familia pues obviamente mantenía en secreto. Perfecto, un tema de verdad muy interesante. Yo sé que hay mucho más preguntas. Podemos incluso escudriñar más con el tema y tener otra oportunidad de poder platicar, licenciado, porque yo sé que hoy tanto las figuras públicas como los tiktokers y la gente que tiene ya sus canales digitales están siendo agredidos en muchas formas verbales e incluso los están estafando, invitándolos a que compren o a que ellos den dinero y se puede tocar ese tema más adelante, vamos a ver si lo podemos proponer aquí en producción. Sin duda alguna y recuerden también que la paz mental depende de usted siempre y cuando haga uso de la tecnología para bien. Excelente, licenciado, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? Canizales, abogado en todas las plataformas digitales. Perfecto, Lick. Un gusto, gracias por venir y nosotros vamos a continuar con más de arriba mi gente y mucho programa.